Música Se levanta la contingencia ambiental en el Valle de México Y gracias a las medidas emergentes que se tomaron Nos es muy grato anunciarles que se levanta la contingencia ambiental En 15 días un nuevo plan contra la contaminación Aprueban la ley para evitar el endeudamiento de estados y municipios Queda aprobado en lo general y en lo particular El proyecto de decreto por el que se expide la ley de disciplina financiera De las entidades federativas y los municipios El Congreso de Veracruz acepta solicitud de juicio político contra Javier Duarte El peso en su mejor momento frente al dólar Lo que hemos visto es que el peso mexicano Que tuvo en las primeras seis semanas del año el peor desempeño de las monedas emergentes Ha retomado valor La reforma educativa cambiará radicalmente el sistema de enseñanza Es una reforma que transforma la organización política del sistema educativo Que transforma a la escuela creando una nueva escuela mexicana Wikipedia combate el machismo y los ataques digitales contra las mujeres En Estados Unidos anuncian marcha pacífica contra Trump En Egipto revelan datos que podrían dar con el hallazgo arqueológico del siglo Dan a conocer la lista de los convocados para enfrentar a Canadá Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Es un placer saludarlos esta mañana de viernes Ya viernes 18 de marzo Tenemos toda la información Acompáñenos durante esta hora y media Con lo más relevante de México, el mundo Los deportes, temas educativos, temas de ciencia Permítanme saludar a Griselda Llebra Quien se encuentra esta mañana en la lengua de señas Y por supuesto nos hace llegar a más personas que nos ven Vámonos a toda la información Esto es informativo, le tenemos la noticia al día Ya se levantó la contingencia ambiental Se levantó la contingencia ambiental en el Valle de México Decretada desde el pasado lunes El anuncio lo hizo el secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano Dadas las condiciones actuales y gracias a las medidas emergentes que se tomaron Nos es muy grato anunciarles que se levanta la contingencia ambiental Estaremos muy pendientes de la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México Y en caso que las concentraciones de contaminantes superen los niveles de los 150 ymecas Tomaremos las medidas que tomamos esta semana Con el objetivo de salvaguardar la salud de los habitantes del Valle de México El secretario Paquiano anunció una serie de medidas para reducir la contaminación en el Valle de México Luego de reunirse con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Y con el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Informó que la Comisión Ambiental de la Megalópolis formará un grupo de trabajo Que en 15 días modificará el programa de contingencias ambientales atmosféricas Con el objetivo de controlar y reducir las emisiones de precursores de ozono y partículas Además, se actualizará el programa de verificación vehicular Expidiendo una norma que garantice la operación efectiva de los convertidores catalíticos Instalados en los automotores Y que permita una auditoría de su desempeño Que permita la detección y sanción oportuna de vehículos ostensiblemente contaminantes Y también que evite ser manipulado El secretario de Medio Ambiente también informó que ya fueron reabiertos temporalmente Los depósitos de basura del Estado de México Para que la Ciudad de México pueda seguir llevando Las más de 8 mil toneladas de desechos que genera cada día Esta confrontación comenzó el miérgoles Cuando el gobernador mexiquense Herubiel Ávila Anunció que ya no recibiría los desechos de la Ciudad de México Con el argumento de disminuir los índices de contaminación por la emisión de gases El jefe de gobierno y el gobernador del Estado de México Acordaron la apertura temporal de los sitios de disposición final de residuos sólidos Así como una reunión de sus equipos de trabajo para revisar el tema La Suprema Corte de Justicia de la Nación Negó que la decisión de permitir que los autos antiguos Tuvieran acceso al holograma cero Haya permitido a su vez La circulación indiscriminada de vehículos en la Ciudad de México El máximo tribunal del país dijo que la resolución se dictó En protección del principio de igualdad Precisó que se trataba de una medida Que sólo beneficiaría a quienes tramitaran un juicio de amparo Pero el hecho es que esa decisión de la Corte Permitió la circulación de 600 mil vehículos más En el Valle de México Vehículos antiguos Que simplemente verificaron Y se les permitió circular por el Valle de México Y ya se levantó la contingencia ambiental Pero ayer al mediodía el Valle de México Aún lucía contaminado Estas imágenes fueron grabadas este jueves Cerca del mediodía desde La Jusco Al sur de la Ciudad de México En una jornada más de contingencia ambiental Desde esa distancia la bruma gris y espesa No permitía ver los rascacielos de la Avenida Reforma La Torre Latinoamericana Y otros gigantes de concreto Apenas se observaba el Cerro de la Estrella en Iztapalapa Y los edificios de la Unidad Independencia En la Delegación Magdalena Contreras Mientras veíamos esta lamentable postal del cielo capitalino En tierra pasaba esto ¿No sabías que no circulaban? No sabía Porque yo tenía el doble cero Pero sí sabía la contingencia Pero como he estado súper fuera de... Todo el año no he agarrado mi carro Cuando llegamos Tres policías en motocicleta Escoltaban a ese automovilista Fue un error de mi parte ¿Y ya te multaron? Sí, pues me están multando Sí, justo Ahorita parece que amerita corralón Como por arte de magia Los uniformados desaparecieron en un instante ¿Te llevan a corralón o qué? Pues ahorita están esperando ahí ¿Qué va a proceder? ¿Ya se fueron? Pues sí, yo creo que los espantaron ustedes Porque ya me querían ¿No se querían arreglar? Sí, sí ¿No te parecieron? Sí, me dijeron ¿Qué te dijeron? Que hablar al corralón Y que le pusiera la mitad de lo que es la multa Este conductor no se enteró De que este jueves No circulan autos con engomados verdes Y la numeración 1 y 2 Sin distinción del tipo de holograma ¿No estás dispuesto ahorita a pagar Irte al corralón? ¿De modo? O sea, yo si es así Pues no hay de otra, ¿no? Pero justo tengo esta junta Y yo creo que me conviene ahorita Estacionarme aquí Y ya irme en Pecero Este otro automovilista Fue sorprendido por autoridades De la Secretaría del Medio Ambiente Capitalino Vas a tener que llevar tu tarjeta de circulación Tu licencia de conducir Las dos sanciones que nosotros acabamos de hacer Y el talón de verificación Ajá, el vigente Todo lo debes de llevar ahí a Tlaxcuaque Número 8 en original y copia Ahí vas a poder recuperar tu matrícula Explicó a cuánto asciende la multa Por circular cuando no corresponde Y que se les da un permiso Por cinco días naturales para pagar Es el retiro de la matrícula como tal Y es una sanción de 24 veces La unidad de cuenta del Distrito Federal Que alrededor de Mil 500, mil 600 pesos Por si fuera poco Algunas personas han hecho caso omiso De las recomendaciones Para hacer ejercicio al aire libre Oye, pero ¿vas a correr ahorita? Sí, voy a correr ahorita ¿Y ahorita no te has sentido mal? ¿Has corrido ayer? Me arden los ojos Y un poco de dolor de cabeza Nada más ¿Pero no crees que sea por el ejercicio? Y bueno, que lo estás haciendo sobre todo Probablemente sí Probablemente sí Pero como solo fue ayer y hoy Entonces apenas voy a medir si es eso O es algún otro factor ¿Diario corre? Sí ¿Y hoy nada más? No pude correr Por el ambiente como está Pero entonces nada más caminaste Nada más caminé En 1958 el escritor Carlos Fuentes Escribió La región más transparente Uno de sus libros más emblemáticos Que se refería precisamente A la Ciudad de México En los años 50 Como ustedes pueden observar Esa realidad ha cambiado En parte Por la explosión demográfica Y por millones de autos Que circulan diariamente Además La decisión de limitar La circulación de algunos vehículos E invitar A usar gratuitamente El metro, metrobús Y otro transporte capitalino Causó algunos problemas De saturación Que fueron difundidos En las redes sociales Así lo demuestran Imágenes que usuarios compartieron Para México al Día Gustavo Castillo La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados aprobó la ley Para evitar que estados y municipios Se endeuden irresponsablemente El Pleno de la Cámara de Diputados Avaló con 382 votos a favor Cero en contra Y 32 abstenciones La minuta de la ley De disciplina financiera De las entidades y municipios Con la que se busca Imponer candados A la contratación de deuda En estados Y ayuntamientos Queda aprobado En lo general Y en lo particular El proyecto de decreto Por el que se expide La ley de disciplina financiera De las entidades federativas Y los municipios Y se reforman Adicionan Y derogan Diversas disposiciones De las leyes De coordinación fiscal General de deuda pública Y general de contabilidad Gubernamental Pasa al Ejecutivo Para sus efectos Constitucionales La nueva ley Impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto Contempla la creación De un registro público único Y un sistema de alertas Para controlar Los endeudamientos PAN y PRD Criticaron las deudas Adquiridas en Coahuila Tabasco y Veracruz Se trata Precisamente De poner un freno De darle De darle A la Secretaría De Hacienda La posibilidad De que tenga Los instrumentos Y las medidas Adecuadas Para evitar Precisamente Estas acciones Deliberadas Que dañan La economía Del pueblo De México No más Moreira No más Granier No más Veracruz La gente Está harta De abusos De este tipo De autoridades Que lo único Que hacen Es comprometer El bienestar Y el futuro De las futuras generaciones Los legisladores Del PRI Centraron su debate En los casos De Puebla Y la pasada Administración De Sonora Que bueno Que el presidente De la república Enrique Peña Nieto A través de la Secretaría De Hacienda Haya enviado Una iniciativa Para normar La deuda pública De los estados En el país Que bueno Que se haya aprobado Porque hoy La deuda pública Directa La indirecta Los pasivos Con proveedores La deuda contingente Y todo tipo De obligaciones En que incurren Los gobiernos estatales Y municipales Tendrá que ser registrada Y subida En un registro nacional La nueva ley Permiterá la creación De una comisión bicameral De diputados Y senadores Que vigilará Los endeudamientos E incluso Podrá solicitar Explícitamente Información Hacienda Sobre las hipotecas Que cada entidad Tiene vigentes La Auditoría Superior De la Federación Tendrá su cargo A la fiscalización De la deuda Y de las garantías Que otorgue El gobierno federal Luego de la aprobación Y a través de un comunicado La Secretaría de Hacienda Destacó que esta ley Respeta la autonomía De los estados Y municipios Y que los principales Beneficiados Son los ciudadanos Quienes contarán Con mayor estabilidad Y responsabilidad Presupuestaria En las haciendas De sus gobiernos locales Por lo que En el mediano Y largo plazos Verán un crecimiento En la inversión pública Y con ello En los niveles De bienestar social Para México al día Gustavo Gamboa El presidente Enrique Peña Nieto Encabezó la toma De compromiso Del nuevo Consejo Directivo Nacional De la Confederación Nacional Patronal De la República Mexicana La Coparmex Ahí felicitó A los legisladores Por la aprobación De la ley De disciplina financiera De las entidades federativas Y los municipios Que promoverá La responsabilidad En el manejo De las finanzas públicas En los gobiernos locales Que envía Una señal Muy clara De que México Está comprometido Con la solidez De las finanzas públicas Y de nuestro Sistema financiero Reconoció La participación Del sector privado En el combate A la corrupción Y la impunidad Pero dijo Que la unión De esfuerzos Es clave Para ganar La batalla A la corrupción Para hacer frente A este desafío Que erosiona Al crecimiento económico Y que lastima La confianza ciudadana En las instituciones Y hay que decirlo La corrupción No es un elemento Privativo Del ámbito público Lo es también Del ámbito privado Y en ello Todos tenemos Que sumar voluntades Y hacer frente común En favor Del Estado De derecho Vámonos hasta Veracruz Porque ayer el Congreso De este Estado Aceptó la solicitud De juicio político Contra el gobernador Javier Duarte La solicitud Se basa en la falta De comprobación De 35 mil 421 millones De pesos Reclamados Por la Auditoría Superior De la Federación Así como violaciones Por el incremento De la deuda pública estatal También se le reclama La falta de garantías De seguridad Otorgadas A periodistas Además de acciones En perjuicio De la educación superior Mediante el desvío De subsidios De la Universidad Veracruzana Entre algunas cosas En otras noticias Ayer el dólar Tuvo una El dólar Tuvo una Quiero decir El peso Tuvo una mejoría Frente al dólar Cerró en 17 pesos Con 62 centavos El mejor momento Para el peso Desde el 5 de enero A la compra El dólar Se ofertó En 16 pesos Con 87 centavos Por otra parte La bolsa mexicana Evadores También cerró Con números buenos Con un alza De 1.53% El petróleo También tuvo Una buena recuperación Cerró En 32.04 dólares Por barril El secretario de Hacienda Luis Videgaraya Asiguró Que las medidas Adoptadas hace un mes En política cambiaria Para frenar La especulación Contra el peso Calmó a los mercados Por lo que la moneda mexicana Está recuperando Su valor De inicios de año Lo que hemos visto Es que el peso mexicano Que tuvo En las primeras Seis semanas Del año El peor desempeño De las monedas Emergentes Ha retomado Valor Al participar En la onceava cumbre De capital privado De México Dijo que a pesar De la mejoría Del entorno global Sigue presente El riesgo De la volatilidad Internacional Esto quiere decir Que las medidas Y por supuesto Una mejoría En el entorno global Han regresado La calma A los mercados Financieros Esto no significa Que hayamos Superado ya El episodio De volatilidad Las condiciones De aversión Al riesgo Continúan siendo Muy presentes Estando muy presentes En el mundo Dijo que las medidas De política monetaria Para intervenir En el mercado Y defender al peso Se aplicarán Solo cuando se presenten Riesgos especulativos El presidente Enrique Peña Nieto Envió al Senado Una propuesta Para modificar El calendario escolar La iniciativa Pretende establecer Una duración mínima De 185 días Y una máxima De 200 días Efectivos de clases De acuerdo con el presidente Existe evidencia Robusta Que sugiere Una mayor importancia De la duración De la jornada Escolar Sobre el tiempo Del ciclo electivo Como ejemplo Expuso que dentro De los países Integrantes De la OCDE La Organización Para la Cooperación En Desarrollo Económicos Los mejores puntajes En las pruebas Internacionales Los tienen Aquellas naciones En que tienen Menos días y horas En sus calendarios Escolares Que nuestro país Es decir Poco tiempo O menor tiempo Pero De calidad La reforma educativa Permitirá que en 2018 México tenga un sistema educativo Radicalmente distinto Al que recibió el gobierno federal En 2012 Esto lo afirmó El secretario de educación pública Aurelio Nuño Al participar en la onceava cumbre De capital privado En México Es una reforma que transforma La organización política Del sistema educativo Que transforma A la escuela Creando una nueva escuela Mexicana Incluyendo Este programa Tan ambicioso En infraestructura Escolar Transforma La formación Del maestro Para poderlo Profesionalizar Y tener mejores maestros Más tarde El secretario de educación pública Anunció que en abril Se presentarán Los nuevos planes De estudio Para el ciclo escolar 2017-2018 Adelantó que la SEP Organizará foros Para intercambiar opiniones Sobre estos programas Donde estaremos invitando A pedagogos A expertos A las autoridades locales Y a las maestras Y a los maestros de México Y por supuesto A su sindicato Y después Cuando esto lo estemos presentando Hacia el verano Convocaré a las nuevas comisiones Que hagan los nuevos libros De texto gratuito Junto con las guías De los materiales educativos E iniciar también La socialización Y la capacitación A los maestros El secretario León Nuño Informó lo anterior Al participar en el Foro de formación Y desarrollo profesional Docente en América Latina Ahí reconoció Al líder del CENTE Juan Díaz de la Torre Por entender Y sumarse a la reforma educativa Por la tarde Acudió al Senado de la República A la presentación De la revista Pluridad y Consenso Donde escribió Un artículo Sobre la reforma educativa Sí, precisamente Durante el cierre De los trabajos Del octavo foro Internacional de Políticas Docentes El subsecretario De planeación Evaluación y coordinación De la SEP Otto Granados Aseguró que la estrategia De capacitación A los maestros Está diseñada Para una formación Y desarrollo De habilidades Inclusiva e integral La reforma educativa mexicana Le ha otorgado La más alta prioridad Al trabajo de Con Y hacia Los docentes mexicanos En muy distintos planos Desde renovar Su contribución histórica A la construcción Del sistema educativo mexicano El quinto más grande A nivel mundial Y por lo tanto Su elevado prestigio Social Hasta crear E instrumentar Las condiciones Y las políticas Necesarias Para su pleno Desarrollo integral Recientemente Le informamos Que un grupo De estudiantes mexicanos Ganó uno De los torneos De robótica Más importantes Del mundo Lo invito a que Conozca más Sobre ellos Como miembros Del club de robótica Tenían grandes anhelos Pero no se imaginaron Hasta donde los llevaría Su esfuerzo Desde chico Tuve el interés En la cuestión electrónica Desde chico Me gustaba desarmar Las cosas Los juguetes Los señalos Desarmados Me gustaba mucho Me interesaba saber Cómo las cosas funcionaban Entonces me di cuenta Que si trabajas bien Y tienes dedicación Y esfuerzo Puedes lograr Lo que te propongas Los estudiantes Del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Veracruz Obtuvieron el primer lugar Y la medalla de oro En el torneo mundial Robot Challenge 2016 Realizado en Austria Reunió más de 56 países Y cerca de 2.000 prototipos Los chicos Del Tecnológico de Poza Rica Pertenecientes Al Tecnológico Nacional De México Participaron En la categoría De microsumo Donde obtuvieron El primer lugar En la categoría De seguidor de línea Avanzado Donde se obtuvo El primer lugar En la categoría De caminato de humanoides Donde se hizo El segundo Y el tercer lugar Luego de seis meses De esfuerzo Y largas jornadas De preparación Se presentaron En el evento Más importante A nivel mundial En el campo De la robótica Demostrando así Que México Se encuentra A la altura De los mejores Y más experimentados En tecnología Competimos Contra países Como Turquía Polonia Italia Particularmente Ellos traían Un buen nivel Estuvo difícil Pero al final Logramos Lo esperado Poner el nombre De México En lo muy alto Dos medallas de oro Plata Y bronce Colocaron en el medallero A México En primer lugar Mundial Alrededor de 200 jóvenes Conforman el equipo De robótica En esta ocasión Los representaron Nueve alumnos Se trata de un arduo Trabajo Que involucra Alrededor de seis meses Para tener Un prototipo De robot competitivo Son prototipos Muy pequeños Y a su vez Requieren mucha curia Mucha precisión Los chicos Pasan muchas horas De empeño En lo que es el diseño Del robot Hacen simulaciones Hacen Calculan Centros de masa Programación Diseñan sus tarjetas Electrónicas Lleva mucho trabajo De equipo Desde el punto De vista de humanoides ¿Cómo puede beneficiar esto? Hoy en día En la medicina Muchas personas Que pierden Pues extremidades De su cuerpo Nosotros podemos Hacer prótesis Ni eléctricas Quiere decir esto Que por medio De sensores Que captan Las corrientes De los nervios De las personas Podemos hacer Que Pues que Con actuadores Construir Un brazo Robótico El Instituto Tecnológico Superior De Poza Rica Es una escuela Pública Que ha destacado Por formar Profesionales Competitivos En las áreas De ingeniería Si ustedes desean Estudiar Cualquier maestría Dentro del Tecnológico Nacional de México En cualquiera De los institutos Ustedes Estarán Exentos De pagar La colegiatura En el Pogrado Que ustedes Quieran El Sistema Nacional De Institutos Tecnológicos De México Se conforma De 266 Escuelas Y una matrícula De 552 mil Jóvenes Que buscan Lograr Un desarrollo Científico Y tecnológico Para México Al Día Rosalba Aguirre Por tercera vez En lo que va Del año La Procuradora General De la República Areli Gómez Se reunió Con padres De los 43 Normalistas Desaparecidos De Ayotzinapa Todo ello Para darles a conocer Los avances De la investigación En el encuentro Se informó Sobre el desarrollo Del tercer peritaje En el basurero De Cocuna Este inició Más o menos A fines del mes De enero Entonces ahorita Ya se están haciendo Los peritos Están haciendo Varios trabajos En campo Están casi Por finalizar El peritaje Y este va a ser entregado El 31 de marzo Participan Seis peritos No nos No nos Ha sido Revelado Por la secrecía Para mantener La imparcialidad Independencia De los expertos De los Peritos Que participan La próxima reunión Entre la PGR Y los familiares Se realizará El próximo 14 de abril En Chilpancingo Guerrero Los padres De los cinco jóvenes Desaparecidos En Tierra Blanca Veracruz Publicaron una carta En la que exigen Que se profundice En la investigación De los autores Materiales E intelectuales En la carta Aseguraron Que si bien Los peritos Argentinos Confirmaron Que los restos Encontrados Pertenecen A Bernardo Benítez Las otras Cuatro familias Van a continuar Con la búsqueda De sus hijos Después de dos años Y medio De estar en prisión Nestora Salgado Comandante De la policía Comunitaria De Olinalá Guerrero Fue absuelta De los delitos Que se le imputaron Recordemos Que esta mujer Fue detenida El 21 de agosto De 2013 Acusada De por lo menos 50 secuestros Se espera Que a las 9 de la mañana De este viernes Salga del penal Femenil De Tepepan Donde se encuentra O donde se ha encontrado Recluido El comisionado Nacional de Seguridad Renato Sález Reiteró Que al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán No se le limitan Las horas de sueño En el penal Del altiplano Como lo ha dicho La defensa Del narcotraficante Pues duerme Mucho más Que muchos servidores Públicos Y la verdad Estamos Supervisando Que se cumpla Estrictamente Con el protocolo De respeto A sus derechos Que se maneja En todos los centros Federales De reducción social Del país Particularmente En los de máxima seguridad Renato Sález Recordó Que un juez De distrito Y un magistrado Del tribunal Unitario Ya corroboraron Que los protocolos De seguridad Implementados En este caso Son los correctos Pero además Apegados Al orden Público La COFEPRIS Ha recibido 248 solicitudes A nivel nacional Para el uso Recreativo De la marihuana Luego de la resolución De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Que otorgó La protección A cuatro personas Actualmente Estamos en el proceso Jurídico De prevención Para efecto Pues De Completar Los elementos Documentales Y jurídicos Que requiere El procedimiento Y en tanto Tengamos Estas respuestas De acuerdo A la normatividad Existente Es que vamos A contestar En tiempo Y en forma También informó Sobre los permisos Que ha otorgado Para el uso De medicamentos A base de marihuana Esto derivado Del caso De la niña Graciela Elizalde Cuyos padres Lograron Que la Suprema Corte Autorizara Su uso Para atender A su hija Del síndrome Del síndrome De Lennox Gastón Una forma De epilepsia Que le provocaba Fuertes Y frecuentes Convulsiones No se requiere Ningún amparo La COFEPRIS A raíz Del caso Grace Que fue Precisamente A través De un amparo Ya ha emitido Al momento 14 permisos Para la importación De medicamentos Con canabidiol De tal manera Que adicionalmente Estamos en constante Comunicación Con los representantes De la sociedad civil Con los Con los representantes Y padres De los Hijos Que tienen Alguna Vamos Alguna Problemática Que puede ser Resuelta A través De estos Productos El comisionado Informó Que en abril Se entregará El registro Sanitario De la versión Genérica Del Tamiflu A los laboratorios Fabricantes Y de esta manera Garantizar El abasto De este medicamento Para el tratamiento De la influenza Con esto Dijo Ya no se importará Como ocurre Con la versión De patente A partir de abril El litro De leche Va a costar Un peso En 150 Municipios De Oaxaca Chiapas Puebla Veracruz Guerrero E Hidalgo Donde se registran Los mayores Índices De pobreza La leche Liconsa Esto lo informó El secretario De desarrollo Social José Antonio Mit Al realizar Una gira De trabajo Por Morelia En Michoacán Esto es municipios En donde no hay leche En donde la leche Está ausente De la dieta De las niñas De los niños De los adultos mayores De las mujeres embarazadas Llegó el momento De ir A nuestro primer resumen Levantan contingencia ambiental Y regresa la normalidad A la capital El Estado de México Reabre depósitos de basura A la Ciudad de México Crean grupo de trabajo Para que en 15 días Modifique El hoy no circula En toda la megalópolis Diputados aprueba Nueva ley De disciplina financiera Busca controlar El endeudamiento De estados Y municipios El presidente Enrique Peña Nieto Reconoce El trabajo Legislativo Para la aprobación De la nueva ley Que promoverá La responsabilidad En el manejo De las finanzas Públicas En los gobiernos Locales Presentan propuestas Para modificar El calendario escolar Buscan establecer Una duración mínima De 185 días Y máxima De 200 Listo Los cuartos de final De la Champions League Barcelona contra Atlético de Madrid Paris Saint Germain Contra Manchester City Bayern Múnich Se mide ante el Benfica Y Guasburgo de Alemania Ante el Real Madrid Siempre nos da muchísimo gusto Que estén aquí en el estudio Jóvenes Inteligentes Trabajadores Pero que además Buscan aportarle algo A este país Y está aquí Hoy El investigador Del Instituto Politécnico Nacional Josué Jiménez Vázquez Quien está trabajando En desarrollar Un sustituto De piel Josué ¿Cómo estás? Muy bien Pati Bienvenido Josué Platícanos Platícanos al auditorio De qué se trata Este desarrollo Que has emprendido Pues se trata Principalmente De De Una matriz Que funciona como un parche Lo que hicimos fue Se utilizó colágeno Y elastina Que son proteínas Que están presentes En la piel Y entonces A este se les incorporó Células Que son los queratinocitos Y fibrolastos Para ser Un sustituto de piel Este Se utilizó Nanotecnología Y aparte Cultivos celulares ¿Para qué va a aplicarse? ¿Para qué tipo de enfermedades? ¿Para qué tipo de personas? ¿Para qué tipo de momentos? Está pensado principalmente Para Personas que sufren Quemaduras De Con Una Bueno Quemaduras muy graves O Para las úlceras Que son hechas Por Bueno Que se complican Por la diabetes Que Muchas veces Una úlcera Puede llegar A tener Bueno Puede llegar hasta La amputación De una pierna ¿No? Entonces con esto Con el sustituto de piel Se reduciría El tiempo de curación De las heridas La formación De las cicatrices Y Y pues entonces También brindaría Una Una barrera De protección Para estas personas Estamos viendo Algunas imágenes No No Que Ejemplifican El caso Por ejemplo Veíamos A una persona Con un pie afectado ¿No? Sería una situación Una Un desarrollo Parecido a Eso ¿No? La utilización De piel Artificial Por así decirlo Sí Así es Ahora Ese tipo De investigaciones Ya se han realizado En otras partes Del mundo Sí Se han realizado En algunas partes Del mundo Aquí en México También ya se ha hecho Algo así Pero Lo que Tiene de novedoso Este proyecto Es que se utilizó Nanotecnología Para hacer La piel Tiene una matriz Extracelular Entonces Cuando se regeneran Las heridas Estas Comienzan a producir Colágeno Que son de las fibras Entonces Estas fibras Empiezan a Contraerse Entonces Hay una mayor producción Y con la nanotecnología Lo que hicimos fue Reducir Esa contracción Claro Justamente Para hacer notar Esta evidencia Esta distinción Cuéntanos ¿Qué es la nanotecnología? Pues la nanotecnología Es principalmente El uso De Bueno La manipulación De materia A escala nano Que sería A un millón Bueno Un millón De partes De un centímetro Ahora sabemos También Que el Politécnico El Politécnico Nacional Pues es Semillero De Jóvenes Que se interesan Por la investigación ¿Verdad? Sí Sí Hay muchas investigaciones Que son bastante interesantes En el Poli Y pues sí Es algo bueno Por ahí Que haya tantas personas Este es un proyecto Interesante Que obviamente Pues se consta De muchas etapas Desde que se imagina Se piensa Se idea Hasta que sale A la venta Cuéntanos Cómo es todo este proceso Y en qué momento Están Sobre este producto Que están manejando Pues sí Todo comienza Pues con la idea Al principio Yo no tenía Este Bien claro Definido El proyecto Pues todo comenzó Porque yo quería Hacer una tela de araña Un material similar Entonces Pues ya de ahí Viendo las propiedades Y las aplicaciones Que se puede dar Pues ya fue que llegué Hasta Se tiene la idea Y ya después Se empieza a hacer Con las investigaciones Primero son A nivel laboratorio Y ya después Se hacen en en vivo Que ya serían en ratas Y pues finalmente Pues a humanos Y después ya se empezaría A producir ¿Ahorita en qué etapa está? ¿Ya está la venta? ¿Va a estar? ¿Cuál es la intencionalidad ahora? Pues la intención Es que sí llegue Hasta la venta Estoy trabajando Ahorita para que Espero que a finales De este año O inicios del otro Pues ya Puede estar José Brevemente me gustaría Que nos platicaras Un poco Sobre tu desarrollo Personal Es decir Eres de aquí Del Distrito Federal ¿Qué tipo de carrera Estudiaste? ¿Y cómo te involucraste En la investigación? Sí Pues yo soy del Estado Del Estado de México Del Estado de México Ajá Y pues tuve Estudié ingeniería Biotecnológica Igual en el poli Y esto fue mi proyecto De maestría De tecnología avanzada Correcto Y pues a mí me gustaba Desde chiquito Como que empezar así A inventar cosas Y pues yo tenía Esa inquietud Entonces pues así fue Como empecé Desde chiquito Siempre tuve Una pequeña Intención De crear cosas Y pues Con este proyecto Pues sí pude llegar A hacer algo Que ayuda a las personas Ojalá José pues muchas felicidades Y gracias por estar Con nosotros En México al día Y te deseamos Todo el éxito Con este producto Y con otros Un fuerte abrazo Por supuesto a ti Y a toda la comunidad Del Politécnico Nacional Gracias Buen fin de semana Vamos a las breves Del país El Senado de la República Recibió la iniciativa Ciudadana Ley 3D3 Respaldada por 291 mil firmas La propuesta Plantea ser obligatoria La presentación De las declaraciones Patrimonial De intereses Y fiscal A servidores públicos Además Propone rediseñar El sistema De responsabilidades De los funcionarios De los tres niveles De gobierno Y establecer sanciones A particulares Que incurran En delitos De corrupción La Fiscalía Regional De la zona centro De Veracruz Investiga los hechos Que originaron El incendio Que se registró La madrugada De este jueves En las instalaciones Del Palacio Municipal Del Puerto En el incidente No se registraron Personas lesionadas Aunque sí daños materiales Aún sin cuantificar La Procuraduría General De Justicia De Michoacán Detuvo a Jesús García Rojas Alias El Pelón Jefe de tenencia De Capacuaro Así como a dos hombres Que fungían Como sus escoltas A quienes se les aseguró Armas y droga Esta acción Desató la inconformidad De los pobladores Quienes bloquearon Por varias horas La carretera Uroapan-Paracho En medio de las protestas Quemaron una patrulla Por lo que otras Nueve personas Fueron detenidas La Procuraduría General De la República Realizó cateos En Sinaloa En Nuevo León En los operativos Se decomisaron 21 paquetes De marihuana 5 aviones 12 vehículos Así como un inmueble Presuntamente Perteneciente Al cártel de Sinaloa En el operativo No hubo detenidos En la colonia Tacubaya De la Ciudad de México Se cayó una barda En la estructura Del antiguo Sinermita Los reportes Indican Que dos personas Resultaron lesionadas En el lugar Se realizaba La rehabilitación Del inmueble Para construir Una plaza comercial Y al realizar Una mala maniobra La maquinaria Golpeó Una pared Y esto debilitó Y provocó Que la estructura Se viniera abajo Vamos a una pausa Esto es México Un grupo de senadores Encabezados por los periodistas Miguel Barbosa Alejandro Encinas Dolores Padierna Y Angélica de la Peña Emprendieron una guerra En redes sociales Contra el aspirante Republicano A la presidencia De los Estados Unidos Donald Trump A través del hashtag MX Contra Trump El presidente De la cámara Alta Miguel Barbosa Pidió a la ciudadanía Que se solidarice Con esta campaña Más vale tarde Que nunca En los Estados Unidos Opositores a Donald Trump Anunciaron una maratónica Marcha pacífica El próximo 2 de abril Desde Filadelfia Que es la cuna De la independencia De Estados Unidos Hasta Washington D.C. La capital El movimiento Democracy Spring Dice que más de 2 mil personas Se han comprometido Arriesgarse A ser arrestadas En lo que será Una de las mayores acciones De desobediencia civil En una generación Lo cierto es que ya Se están movilizando Varios sectores En los Estados Unidos ¿Por qué? Porque pues hasta este momento Donald Trump Sigue imparable Y hablando de los Estados Unidos Les queremos recordar Que el próximo domingo Llega El presidente Barack Obama A Cuba Le tendremos por supuesto Toda la información A partir de la próxima semana En los distintos noticiarios De México Al día Es el 88 Más bien después De 88 años Es el presidente Que llega A La Habana Es un cambio importantísimo En la geopolítica Latinoamericana Por supuesto El deshielo Dentro de las relaciones Entre estos dos países Pues es la búsqueda De mejorar Las circunstancias Y las condiciones De la ciudadanía cubana No solo en la parte económica Sino también En otros temas importantísimos Que se pretenden abordar Como son Los derechos humanos Un hito Dentro de las relaciones Internacionales Por supuesto Que México Debe estar muy pendiente De lo que está pasando Por la situación geográfica Y la situación histórica Dentro de la diplomacia Que tiene México Con estas dos naciones En fin A partir de lunes Les tendremos Todos los detalles De esta histórica Visita Del gobierno De Estados Unidos A La Habana El embajador de México En Estados Unidos Miguel Basáñez Manifestó su optimismo En que los latinos Cambian el rumbo De la elección presidencial Del próximo 8 de noviembre Dijo que no hay que tener miedo A declaraciones Como las de Trump Ya que el sistema De gobierno estadounidense De separación de poderes Es muy efectivo Y el Congreso Podría rechazar Muchas de las iniciativas De Trump En Brasil Un juez suspendió De forma cautelar El nombramiento Del expresidente Luis Ignacio Luis Ignacio Lula Da Silva Como ministro De la presidencia Del gabinete De Dilma Rousseff El juez aseguró Que Dilma Podría haber incurrido En un delito De responsabilidad Al nombrar a Lula Que es uno De los motivos Por lo que la constitución Permite realizar Un juicio Político A fin de destituir Al jefe de Estado El asunto es Que el nombramiento De Lula Todo parece indicar Fue una estrategia De Dilma Rousseff Para protegerlo A su vez Al expresidente De la investigación Darle fuero Con este nombramiento De la investigación De Petrobras Esta empresa Involucrada En casos Importantes De corrupción En ese país Así las cosas El descontento Por supuesto Crece entre Los ciudadanos Brasileños En otros temas Estados Unidos Acusó al Estado Islámico De genocidio Delitos de lesa Humanidad Y limpieza étnica Después de que En Europa También lo hicieran El Estado Islámico Desde mi punto de vista Es responsable Del genocidio De grupos Que se encontraban En áreas Bajo su control Incluyendo a Yacidíes Cristianos Y chiítas El Isis Es genocida Porque así Se ha proclamado Por su ideología Y sus acciones Por lo que dice Lo que cree Y lo que hace Es también Responsable De crímenes Contra la humanidad Y de limpieza étnica De los grupos Mencionados Y en algunos casos También de sunitas Curdos Y otras minorías El canciller Tenía como plazo Hasta ayer jueves Para emitir Un pronunciamiento O al respecto Luego de que El pasado lunes El congreso Aprobara Una resolución En la que Condena las atrocidades Del grupo extremista Un grupo de investigadores Japoneses Realizó Un hallazgo Escuche usted Que podría convertirse En el descubrimiento Arqueológico Del siglo XXI Las autoridades responsables Del patrimonio egipcio Revelaron este jueves Información que De ser confirmada Podría convertirse En el hallazgo Arqueológico Del siglo Según las investigaciones Detrás de la tumba De Tutankamón Existe un secreto Escondido Por más de 3.000 años Dos cámaras secretas Percibidas hasta ahora Solo por escáneres Que podrían contener Metales y material orgánico Este hallazgo Confirma la hipótesis Del egiptólogo británico Nicolás Rips Que afirma Que una de esas cámaras Podría conducir A la tumba oculta De la emperatriz Nefertiti Detrás del muro norte Los rayos infrarrojos Pueden detectar Un hueco De hasta un metro y medio De diámetro Y dos metros De profundidad A lo largo De la siguiente semana Se practicarán Nuevos análisis De las grietas Al interior de la tumba De Tutankamón Para confirmar O rechazar la hipótesis Además de hacer Un análisis Sobre la viabilidad De acceder A las dos nuevas cámaras Sin dañar Las paredes existentes Para México al día Gustavo Gamboa Hace 78 años El presidente Lázaro Cardenas Expropió La industria petrolera Considerada Una de las gestas Heroicas Del México moderno Durante el gobierno Porfirio Díaz Se favoreció Las inversiones De capital extranjero Fue entonces Que las primeras Refinerías petroleras Principalmente Estadounidenses E inglesas Comenzaron A operar En México Durante el porfiriato Se les dio Muchas concesiones Entre ellas Era Que solo pagaban El 1% De la producción Total A pesar de las Grandes ganancias De las compañías Extranjeras Por muchos años Estas no ofrecieron Sueldos de acuerdo A su capacidad Económica Por lo que en el año De 1935 Los trabajadores Se unieron Para exigir Mejoras laborales Situación que terminó En la Suprema Corte De Justicia Los trabajadores Petroleros Van a exigir Mejores Salarios Y ciertos Beneficios Prestaciones A través De sindicalizarse Como no estuvieron Conforme Ni los norteamericanos Ni los ingleses Llevan el caso A la Suprema Corte De Justicia Y el fallo De la Suprema Corte Es a favor De los trabajadores A pesar del fallo Del alto tribunal Los empresarios Extranjeros Se rehusaron A cumplir Con las demandas De los trabajadores Por lo que El presidente Lázaro Cárdenas Decidió Nacionalizar La industria petrolera Se declaran Expropiados Por caso De actividad Pública Y a favor De la nación La maquinaria Instalaciones Edificios Oleoductos Refinerías Que la expropiación Decretada Solo se dirige A eliminar Obstáculos De grupos Que no sienten La necesidad De evolucionista De los pueblos Los ingleses Y norteamericanos Exigieron Una indemnización Que el gobierno Mexicano No podía pagar Sin embargo Un par de días Después Miles de mexicanos De todas las clases Sociales Mostraron su apoyo Al gobierno De Cárdenas Aportando distintos Bienes Para cubrir La deuda A los extranjeros Momento Momento Histórico De la expropiación Petrolera Y momentos En contraste Ahora difícil Para esta Empresa Debido Entre otras cosas Pues a la caída De los precios Internacionales Del crudo En todo el mundo Ahí va la recuperación Yo diría que es una adecuación Como comentábamos A los nuevos tiempos Habría que analizarlo En tres etapas La primera fue Cuando los ingleses Y los estadounidenses Justamente Como decía La nota Pues controlaban Prácticamente Lo que era El petróleo mexicano Posteriormente Viene la expropiación El estado Retoma Todas las Directrices De la empresa Obviamente De los recursos Naturales De la tierra Y ahora Ante las circunstancias De lo que es El nuevo La nueva etapa Pues Geopolítica Económica Mundial Global Y las circunstancias También de que es un recurso Escaso Es un recurso Que se termina Y que Se achica Con el precio del petróleo Que se abarata Pues tiene que haber Una reestructura De las distintas empresas No solo de México Sino a nivel mundial Por eso viene esta reforma Esta reforma Pues energética Que La idea es eso ¿No? Hacerla más eficiente Diversificar nuestros recursos Y poder entrar A un sistema global Más competitivo Lo cierto es Que una circunstancia Difícil La que enfrenta Pemex Y la que enfrenta Por supuesto También muchas petroleras En el mundo Ante esta nueva realidad Vamos a hacer una pausa Esto es México al día ¡Gracias! Mejoran las condiciones Atmosféricas En la Ciudad de México Autoridades levantan La contingencia ambiental Gracias a las medidas Emergentes Que se tomaron Nos es muy grato Anunciarles Que se levanta La contingencia ambiental Diputados del Congreso De Veracruz Aceptan la solicitud De juicio político Contra el gobernador Javier Duarte El presidente Enrique Peña Nieto Presenta propuesta Para modificar El calendario escolar Busca establecer Una duración mínima De 185 días Y máxima de 200 El secretario De Educación Pública Aurelio Nuño Anuncia que en abril Se presentarán Los nuevos planes De estudio Para el ciclo escolar 2017-2018 En el mundo En Egipto Revelan datos Que podrían dar Con el hallazgo Arqueológico del siglo En los deportes Fumas afianza El liderato En la Copa Libertadores Golea 4 a 1 Al Táchira De Venezuela Y hoy en nuestra sección México Sano La gastroenteróloga Viridiana López Nos habla De lo que es La enfermedad Acidopéptica Buenos días El día de hoy Vamos a hablar De una de las patologías Más frecuentes En la población General Como es La gastritis crónica Para empezar La gastritis crónica Representa Pues toda una serie De complejos Asociados a una Inflamación De la mucosa Del estómago Que puede tener Diferentes causas Empezando Pues bueno Por algunas Establecidas Por algunos hábitos Nutricionales Y algunas Pues más importante Y con más frecuencia Asociadas con La infección Por ejemplo Con una bacteria Que se llama Helicobacter pylori Y de manera también Muy importante A la ingesta De algunos medicamentos Como son Algunos Antiinflamatorios Entonces pues bueno Es importante Dentro del Manejo La prevención De esta enfermedad Pues el adicionar Algunas medidas En cuanto a los Hábitos Nutricionales Como el evitar Ingesta excesiva De comidas Con mucha grasa Con mucho irritante Y pues aparte De esto Puede ameritar La adecuación De algunos tipos De tratamientos Que lo ideal Generalmente Es que sean Bajo prescripción Médica Entre las medidas Para diagnosticarlos Pues puede ser Necesaria La realización De algunos estudios Como endoscopía Que nos permitiría Ver la mucosa De su estómago Y en determinado Momento tomar biopsia Y sobre todo Descartar Que los síntomas No estén confundidos Con alguna otra Enfermedad más grave Y pues para el tratamiento Generalmente además De las medidas nutricionales Pues va a ser importante Adicionar Medicamento Que siempre va a ser Recomendado Que sea establecido Por su médico De referencia Y pues eventualmente Por un gastroenterólogo Oscar Chávez Está pues De fiesta Celebrará 81 años De vida Y 50 de carrera Como artista Con un concierto En el Zócalá Que estará Muy bien acompañado Entre ellos Por el gran Cantante Letrista Músico mexicano También Jaime López Oscar Chávez Debutó como actor Hace medio siglo En Los Caifanes Película escrita Y dirigida por Juan Ibañez Con apoyo En el guión De Carlos Fuentes En la legendaria cinta Chávez compartió créditos Con Julissa Enrique Álvarez Félix Eduardo López Rojas Ernesto Gómez Cruz Y Sergio Jiménez Los Caifanes Rompió con el cine Tradicional mexicano Para contar En la pantalla grande Las inquietudes Y locuras De jóvenes citadinos En una ciudad De México Moderna Los 50 años Del filme Serán recordados Durante un concierto Especial en el Zócalo Donde Oscar Chávez Celebrará además Su cumpleaños 81 El trovador Compartirá el escenario Con los cantantes Jaime López Y Rafael Mendoza Y el músico David Aro Que bueno también Y magnífico Que tenga la suerte Y de que me acompañen Gentes que respeto mucho Como son Jaime López Rafa Mendoza David Aro Con una probadísima Trayectoria De alta calidad Es una referencia Importante No solo De la música Que cantó Sino de la Ruta Que ha seguido Creo que La figura De Oscar Es tan querida Y tan ejemplar Porque es Profundamente recta Y significa Más que nada Una mentalidad Muy abierta En todo O sea Como actor Como cantante Como compositor Oscar Chávez Se presentará En el Zócalo El domingo 20 de marzo A las 18 horas En el marco De la edición Número 32 Del Festival Del Centro Histórico La entrada Es libre Para México al Día Rufino Enríquez González La exposición Corpus La belleza Del imperfecto Del escultor Mexicano Javier Marín Se va a presentar Hasta el 27 de marzo En el antiguo Colegio de San Yldefonso Debido Al puente Vacacional De la Semana Santa La exhibición Compuesta Por 48 Obras Producidas Entre 1998 Y 2016 Representa Una oportunidad Excepcional Para apreciar La obra De Javier Marín En el contexto Contemporáneo La ópera El viaje A Reims Concluye Su breve temporada De presentaciones En la zona principal Del Palacio de Bellas Artes El domingo 20 de marzo A las 17 horas No se la pueden perder Se trata de la última ópera Italiana Del compositor Rossini El estreno En México De la obra Corre a cargo De la ópera De Bellas Artes Con la dirección Concertadora De Iván López Reynoso Y escénica De Carlos Corona Al día con la moda Jimena Cardona Buenos días Bienvenidos al día con la moda Soy Jimena Cardona Y hoy quiero hablarles De la historia Del mexicanísimo Traje de charro Los primeros ejemplos De lo que hoy conocemos Como traje de charro Se remontan Al siglo XVI Sin embargo Su evolución Comenzó En el siglo XIX En la época colonial Con los rancheros ricos Que para montar Adoptaron la indumentaria De sus antecesores Consistente En una chaqueta corta Llamada coleto Pantalones muy amplios Con botones de plata En los costados Y en la parte inferior Un calzón bordado Y deshilado El sombrero Era parecido al cordobés Y con zapatos de ala O botas de gamusa Este traje Conocido en ese momento Como el de Chinaco Llamó la atención De Maximiliano de Habsburgo Quien de inmediato Lo adoptó Como una forma De identificarse Con los mexicanos El emperador Le hizo algunos cambios Al traje Como ajustarlo De la parte baja A la moda europea De la época Pero conservando Su botonadora E incorporando botines De tipo militar También cambió El sombrero Haciéndolo más ancho Y agregándole Bordados distintos Que hacían juego Con el resto del traje Dibujos de flores Águilas Búhos O serpientes Todo en oro y plata Incluyendo los hilos Además Mandó confeccionarlo En color negro Creando así El traje de charro De etiqueta Y lo registró En la ciudad de Viena En Austria Es importante decir Que a pesar de la historia Del traje de charro Y su evolución Su esencia Y su originalidad Se han mantenido Hoy en día El traje de charro Usado por los mariachis Viene generalmente En dos colores El negro O el blanco Y tiene adornos De metal troquelado Ya sea fabricados En serie O de manera artesanal En plata O acero vaciado Actualmente La Federación Mexicana De charrería Ha clasificado El traje de charro En cuatro categorías El traje de faena El traje de media gala El traje de gala Y el traje de gran gala Todos confeccionados En tela de casimir Y los de gala En gamusa Los elementos fundamentales Del traje de charro Son la camisa El sombrero El chaquetín La corbata de moño La faja El cinturón El pantalón Los botines Las chaparreras Y las espuelas El traje de charro Un símbolo de identidad mexicana Tan característico De nuestro país Que nos distingue E identifica con orgullo En cualquier lugar del mundo Gracias por acompañarme Soy Jimena Cardona No olvides seguirme En mis redes sociales Que aparecen en tu pantalla Esto fue Al día con la moda Y tú y yo Nos vemos la próxima semana Ya está lista Ana Cristina Para llevarnos todo el mundo De lo que está sucediendo En la red Y sobre todo Nos va a hablar De un tema muy interesante Que es el acoso sexual Que hace poco Tuvimos un caso lamentable Aquí en México Ana Cristina Bienvenida Así es Omar Muy buenos días Pati Con el gusto de siempre De saludarlos Y por supuesto A usted Que antes de irse A descansar El fin de semana Le traigo la información Más relevante De lo que sucede En el mundo de la tecnología Y las redes La innovación Y la ciencia Empezamos con Un proyecto muy interesante De una empresa mexicana Que se llama Empresoft Quienes pusieron en operación Una plataforma web Denominada Absesible Para que usuarios Con discapacidad Conozcan Cuáles son los lugares Y servicios inclusivos A su alcance El núcleo De Absesible Es su buscador inteligente En el menú De ubicación Se muestran Los estados Y municipios Que ya tienen Por lo menos Un lugar inclusivo Es decir Para personas Con diferentes discapacidades Por ahora Solo están Guanajuato Jalisco Y Nuevo León Y conforme a los intereses Del usuario La búsqueda Puede delimitarse Según el tipo De discapacidad Y cada visitante Puede dar recomendaciones Y calificar Con una A cinco estrellas Los servicios O instalaciones Que ya conozca Y que por supuesto Tengan facilidades De acceso Para personas Con discapacidad A un mes De su lanzamiento Cuentan con alrededor De 40 usuarios Y 31 lugares Oficiales De a dos de alta Por supuesto La pretensión Es que cada vez Más lugares Que tengan Pues diferentes Políticas Y diferentes facilidades Para las personas Con discapacidad Se vayan registrando Y que las personas Con discapacidad Puedan Ahí consultarlos Por supuesto Cuentan con Diferentes Tipos De Interfaces Que lo hacen Mucho más fácil Por ejemplo Para personas Con debilidad Visual Debilidad auditiva Etcétera Así que muy interesante Esta plataforma Que se acaba De lanzar En febrero Y bueno Precisamente Como comentaba Omar El acoso En internet Con mensajes Machistas O denigrantes Es algo Que han experimentado Muchas Muchas mujeres Alrededor del mundo Hemos visto Un caso Muy reciente Muy agudo Aquí en la ciudad De México Pero bueno Una estudiante De biología En Estados Unidos Decidió responder A estos ataques A través de Wikipedia Ella decidió Que por cada Mail de acoso Emily Temple Wood Así se llama Publica en la enciclopedia Online La biografía De una científica Hasta ahora Ya ha escrito Más de 50 biografías En respuesta A esos ataques Y espera publicar En breve Muchas otras más Los mensajes negativos Son tantos Que la joven Tiene más de 100 Artículos pendientes Ella es una De las editoras De Wikipedia Que más ha hecho Para destacar El perfil De científicas En una larga Trayectoria online Que comenzó Cuando tenía Solo 12 años A través de un proyecto Que ella comenzó Que se llama Wiki Project Woman Scientist Ella empezó A editar Wikipedia Cuando tenía 12 años Y le sorprendió Muchísimo Que recibía Muchos ataques No por sus errores En editar Esta enciclopedia Sino por ser mujer Y así que decidió Descargar su frustración Y enojo Pues escribiendo Biografías De científicas Y en otras noticias La agencia De inteligencia militar De Dinamarca Informó Sobre la creación De una academia De hackers En la que se entrenarán Especialistas En tecnología informática El servicio danés De inteligencia Informó Que el pequeño grupo De alumnos A los que se les dará Admisión Ya son de los mejores En su campo Y lo que más se hará En la academia Es estudiar la forma En que estos perfiles De personas Diseñan su pensamiento Y cuáles son Sus principales habilidades Para que luego Puedan ser usadas Para que los agentes Apliquen Lo que consideren útil El curso durará Cuatro meses Y comenzará En agosto Ya habíamos visto Por ejemplo La iniciativa Del Pentágono Que invita A que hackeen Sus portales Y después Pues los invitará A trabajar Con ellos Ahora Dinamarca Abre una escuela Para hackers Si no puedes Contra ellos Úneteles Esta es la información Que tengan Excelente fin de semana Viernes de cine Nos da como siempre Mucho gusto Saludar a Eduardo Marín Que nos vas a hablar Eduardo De lo que se va a exhibir En la muestra internacional En la Cineteca Nacional Que a gusto saludarte Muy buenos días Buen viernes Gracias Gracias Muy buenos días Pati Buenos días Omar Muy buenos días El día de hoy Inicia ya En la Cineteca Nacional Aquí en la Ciudad de México La 60 muestra internacional Define que posteriormente Estará en diversas ciudades También aquí en la Ciudad de México A partir del próximo viernes En la cadena Cinépolis Y bueno La muestra que era antes Uno de los grandes Acontecimientos culturales Aquí en la capital del país Es cierto Que hace varios años Perdió relevancia Perdió también calidad Pero sin duda Sigo ofreciendo Films valiosos Que mucho valen la pena Que hay que ver Aunque se extraña Pues las ediciones Sobre todo de los años 70 y 80 Que alcanzaron Un altísimo pico De calidad Lo que sí resulta Un poco Incomprensible Lamentable Es que cada película Solo se va a exceder En dos funciones En la Cineteca Pero bueno De las películas Que vale la pena Mira hay que mencionar Ante todo El drama De artes marciales Del siglo VIII Da Asafon El chigno Xiao Xian Shu Es una película Que muestra Pues De creatividad Un gran dominio En el revivo Una versión poética Sobre un hecho histórico Sobresale también La Estonia Mandarina Un drama Sobre la guerra En Georgia En los años 90 Que fue nominada El año pasado Al Oscar A Mejor Película Extranjera También hay que resaltar Que es otra película Obligada En esta muestra Es la belga El nuevo Nuevo Testamento Que es una original Una audaz Comedia de fantasía Que fue este año Nominado Al Globo de Oro De Mejor Fin Estranjero En la que se refiere A una A Dios Que reencarna En una persona común Y corriente En la Bélgica actual Y bueno También Vale mucho la pena Taxi Terán Del iraní Hafer Panahi Una Que es una Astuta comedia Un testimonio Contra la censura Del régimen de Irán Y por supuesto También Pati Omar El documental Hitchcock Truffaut Es obligado Para los que somos Fervientes admiradores Del genial Cineasta inglés Y que por cierto También se va a exhibir Vértigo Entre los muertos Para una de las grandes Películas De la historia De 1958 Con James Stewart Y Kim Novak Para mí La mejor película De Hitchcock Después De psicosis Y esto Me da mucho gusto Muy grato Que se incluya Esta joya Cinematográfica En la muestra Así que para los cinéfilos Pues estamos De plásemes Y repito Hoy inicia La Cineteca A partir de la próxima semana En la cadena Cinépolis Y paulatinamente En diversas ciudades Del país Hoy es viernes Y a las 12.30 El presidente Enrique Peñanito Conmemorará El 78 aniversario De la expropiación Petrolera Y a las 19 Asistirá A este evento Espectacular Multimedia Experiencia Nocturna En Teotihuacán Y ahora vamos A nuestro resumen Se levanta la contingencia Ambiental En el Valle de México Dadas las condiciones Actuales Y gracias A las medidas Emergentes Que se tomaron Nos es muy grato Anunciarles Que se levanta La contingencia Ambiental Ya no habrá Servicio gratuito En Metro Metrobús Trolebús Y RTP El Estado de México Reabre depósitos De basura A la capital De la República Diputados Aprueban Ley que evita Sobreendeudamiento En estados Y municipios El presidente Enrique Peña Nieto Celebra la medida Promoverá La responsabilidad En el manejo De las finanzas Públicas En los gobiernos Locales En el mundo Juez congela Nombramiento De Lula Argumenta Que es una estrategia Para evitar juicio En los deportes Pumas ruge En Seú Y mantiene El liderato Del grupo 8 De la Libertadores Ha sido un gusto Estar con ustedes Toda la semana Y que pasen Un excelente fin de semana El lunes Tenemos una nueva cita A las 6 y media Así es Mientras tanto Muchas gracias a todos Buen fin de semana Hasta luego Paz Música Música Gracias por ver el video.